hola amigos hoy vamos a ensamblar un nuevo modelo de metal de metal earth hoy vamos a tener un caballero templario vamos a necesitar las herramientas de siempre que generalmente son distintos tipos de pinzas para poder doblar los pliegues de este caballero que viene en dos tiras realmente no necesita ningún tipo de pegamento o algo por el estilo sino simplemente mucho mucha paciencia entonces bueno vamos a sacarlo de su empaque aquí vienen nuestras instrucciones de armado y las tiras metales vamos a proceder a ensamblarlo bien lo primero que vamos a hacer es ensamblar las partes 1 con la 2 la tira esta sería la tira A esta es la tira B entonces nuestra parte 1 es esta la parte 2 es esta tenemos el lado E como lo marca aquí el E que es el engraved que el que tiene grabado porque del otro lado no tiene nada entonces va del lado grabado y bueno pues estos son van a ser los pies con los dos primeros entonces hacer estos así va la primera parte y ahora empezando a trabajar el pie pues bien tenemos la primera parte completamente montada el pie completo esto es para continuar ahora vamos con la segunda parte que es sacar mismas piezas pero para el otro pie paso 2 mismas piernas cumpliendo el paso 1 paso 3 tenemos esta pieza junto con esta y en estos momentos aquí está la parte 10 bien el paso 3 está listo pues con su base y ya lo tenemos de pie ahora sigamos al paso 4 que requiere la A12, A13, B y B entonces aquí estamos encontrando la A12 y algunos otros de la B entonces vamos a proceder a cortarlos y unirlos bien esto ha terminado el siguiente paso ahora falta unir las dos partes y eso es lo que vamos a hacer ahora y nuestra figura está quedando muchísimo más completa hasta este momento ahora vamos a hacer el paso 5 las partes de la falda el 6 que es la espada el 7 pone el cinturón y entonces vamos a cortarlas aquí están las partes del 5 aquí está la espada paso 5, 6 y 7 terminado el paso 5 es poner la falda el paso número 6 era armar la espada que esta se incorporará hasta el final el paso 7 pone los cinturones viene ahora el paso número 8 que es ensamblar los brazos y para eso necesitaremos estas partes de aquí y continuar se pusieron los brazos la espada se ha colocado y solamente faltan los pasos 11 que es poner la capa y el 12 que es poner los aditamentos sobre la espada este es el modelo terminado ya del caballero templario vamos a verlo a todo detalle vamos a empezar a voltear ahí está la capa toda la caída la espada y la espada y ha quedado completo igual que el que está en el estuche entonces bueno pues este tipo de modelos se pueden conseguir en amazon y en casa de la educadora yo soy Ricardo Méndez gracias por acompañarme en esta edición más de Armando Metal Air y ahora tocó el caballero templario y